¡Bienvenidos al Zapping de la Liga Endesa! Se nota que esta pequeña tiene las cosas claras. Vino a saludar a los suyos y dejó a los jugadores rivales con un palmo de narices. Hay quien aún está esperando que le choque la mano. Al enemigo, ni agua, ni un high five. Gente le cayó a plomo con la cabeza en el suelo, demostrando que tiene una de las molleras más duras de la competición. Sin apoyar las manos, el tortazo hizo temblar todo el Wissing Center. El parquet quedó sin abolladuras, pero su testa sí que se quedó con un buen chichón que seguro que recordará durante toda esta semana. Alessandro, no uses tanto la cabeza, chico. Queda mucho tiempo si queremos defender. Con aplaudidores como estos, el Zarao en Andorra está asegurado. Si hace unos días vimos que a Felipe Reyes le quemaba el balón y lo lanzaba antes de tiempo, esta jornada quien sentía las manos chamuscadas fue Saton. A nueve segundos de finalizar la primera mitad, lanzó el balón como si estuviera el rojo vivo. Con este bigotito, Jacob Wiley es Mario Moreno Cantinflas.